buenas muchachos como van bienvenidos a esta segunda entrega de haciendo web scrapping usando selenium webdriver vemos que ya tengo el código listo de cómo capturar el código usando esta herramienta digamos si no tienen conocimiento de cómo instalar webdriver y cómo empezar a usar un proyecto abajo en la descripción les dejo un vídeo de iniciación con esta herramienta bueno básicamente en el vídeo anterior estamos capturando la información de los elementos retornados de una búsqueda para ello está utilizando la página de mercado libre vamos a hacer lo mismo acá usando webdriver para ello voy a usar usar la función para buscar por cc selector entonces vamos a obtener un contexto y básicamente el contexto para mí sería todo todo eso que encierra la información de un producto si el precio sería pues localizador que me permite hallar el precio dentro del contexto y el título es el título ok básicamente utilizando la función find elements va a capturar todos los contextos o sea por cada producto que retorna a la búsqueda eso para mí va a ser un contexto voy a obtener tantos contextos como resultados haya tenido en la búsqueda una vez dentro de los contextos voy a comenzar a hacer por cada uno de los contextos va a comenzar a hacer la búsqueda del título y del precio entonces acá con esta función no tengo los contextos como les comentaba acá ha valido algo como algún cargado lisi digamos si ya existe no lo vuelva a cargar y trabajamos lo que tenemos en memoria para obtener el precio dentro como les comentaba dentro de cada contexto va a buscar algo entonces dentro del contexto tengo el precio dentro del contexto obtengo el título me crece esta esta función llamaba capturar información que básicamente va a tener un arreglo o va a ser una lista de objetos de tipo info que va a ser mi info básicamente es un modelado de la información que tengo acá entonces tienen las propiedades de el precio el título y el descuento en este momento el descuento no lo vamos a usar solamente vamos a poblar el precio y el título ok entonces básicamente vamos a mapear toda esta información a un objeto modelo que básicamente la idea es posteriormente a eso ese modelo persistir en una base de datos por decirlo así entonces me creo comienzo a tirar sobre los contextos que tengo almacenados una vez hago la búsqueda voy leo cada uno de los contextos y por cada contexto voy obteniendo los los valores que necesito entonces deme el precio de este contexto obtengo el texto y básicamente sólo se te va a nuestro objeto modelo en la propiedad precio y lo mismo hago con el título una vez mi objeto está lleno con esa información lo añado a la lista y eso lo hago por cada uno de los de los contextos que haya obtenido una vez tengo todos almacenados retorno a la lista con esta información y acá simplemente este print information simplemente es para mostrarles la información capturada entonces simplemente iteramos sobre la información sobre el sobre la lista de los info y e imprimimos la información que que capturamos sacan el que simplemente iniciamos una distancia usando el fire force driver y le pasamos el target la url target y llamamos el método print information sacamos a correr eso vamos a ver cómo se levanta la distancia del driver lee la información y le imprime ok aquí básicamente nos cerró el browser la distancia del browser porque no llame el método de cerrado pero bueno vamos a mostrarles acá es la información capturada entonces podemos ver coincida iphone 5s el precio 1.099.000 y eso es asociadamente con todos los ítems que tenemos en la en la ui y como les comentaba ya como tenemos un objeto modelo poblado con esta información básicamente lo que podemos usar es un un orm como como hype como javier verne para persistir esa información en la base de datos y posteriormente ser consumida por algún servicio bueno muchachos básicamente eso es todo espero les haya servido ayudas información y nos vemos en la próxima si les gusta el vídeo no olviden darle like y compartirles con sus amigos hasta pronto